Ahí conocí probablemente no solo unas cantantes que son maravillosas como Elen, Adriana y Pilar, sino que a raíz de la magia que hubo en la música salió una amistad tremenda. Al día de hoy seguimos cantando juntas a cuatro voces. Una idea linda que tuvo Mabela de juntarnos a las cuatro, que no nos conocíamos antes. Fue una iniciativa de juntar a cuatro intérpretes peruanas en un escenario. Todas las canciones fueron escogidas por Mabela. Ella tuvo mucha participación y fue lindo porque ella nos decía Pamela, yo te imagino que estoy cantando tal canción. O Pilar, yo te imagino que estoy cantando tal otra. Y fue lindo porque en verdad todas cantamos canciones que no nos imaginábamos que íbamos a cantar y que Mabela tenía la idea de escuchar en nuestras voces. Un acuerdo en conjunto entre lo que Mabela nos decía y lo que cada una quería. Y luego se empezaron a armar como que pares, dúos. Yo tuve la oportunidad de cantar con Elen y con Pilar. Y bueno, Pilar cantó con Elen y Elen cantó con todas. Bueno, fue una sorpresa inmensa ver el teatro peruanas japonés, que no sé cuánta gente, entra mucha, que estuvo lleno los dos días. Y fue lindo poder estar ahí con como 20 músicos en escena. Y nos permitió a todas explorar cosas diferentes, porque no eran necesariamente los músicos integrantes de nuestras bandas, sino músicos distintos. Entonces salían sonidos distintos y había toda una energía creativa bien bonita pasando todos los días que estuvimos ahí. Gracias por ver el video.